Jueves 14 de enero, acabamos de hacer ejercicio, Head Training con pesas, y es necesario consumir proteína entre los primeros 30 o 40 minutos después de que acabas ejercicio, porque la proteína alimenta tu músculo. Si no lo tomas en ese tiempo, el cuerpo empieza a buscar de dónde alimentarse y se come el músculo y empieza a almacenar más la grasa o la gordura, porque el cuerpo puede sobrevivir más tiempo de la grasa y de la gordura. Mi compadre tiene 400 años, ya verán por qué. Entonces, les voy a enseñar cómo preparar una malteada. Si checan en mis otros videos de YouTube, verán que hice una de chácale y pinabare, como dice mi mamá, pinabare. Yo no sé exactamente qué es pinabare. Para mí es mermelada de cacahuate, para mi mamá es pinabare. Hoy me voy a inventar una de... ¿Cómo se llama? De fresa. De berries. De strawberries. ¿Por qué? Yo por eso siempre agarro proteína sabor vainilla. ¿Por qué? Porque la puedo hacer sabor a plátano, la puedo hacer sabor a pinabare, la puedo hacer sabor chocolate, la puedo hacer sabor fresa, la puedo hacer cereza, la puedo hacer una malteada de tocino, si quiero, de aguacate. ¿Has ever tasted a bacon shake? Sí. Están increíbles. Están increíbles. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo preparar una malteada de fresa usando proteína de vainilla para que alimente su cuerpecito. Cuerpecito. Los ingredientes son Provoked the Comeback. Proteína de vainilla. Unas cuantas almendras, almendras nomás, para mascar algo chilo. Fresas congeladas. Ya con las fresas congeladas, no es necesario meterle hielo, tan solo que quiera. Chia seeds, omegas y antioxidantes, fibra y proteína. Es una de las cosas más saludables que puede comer en la tierra uno. Y leche de almendra, original, sin dulzante. ¿Sí se dice? Maybe. Unsweetened. Es la primera vez que lo hago, pero como todo lo que toco sale maravillosa, esta va a salir maravillosa. ¿Ok? Ahorita va a ver la cara de estos individuos cuando prueben mi malteada. Especialmente el ex goldito, ese que ya ha perdido a 50 libras. Vi un video de mi compadre antes de, cuando apenas empezó a a entrenar conmigo. Nunca lo había captado. pero puse el video en reversa y su cachete izquierdo dice, si lee, si lee, si escucha bien, dice, no mames, cabrón, ya estoy por reventar, hijo. Siento que por el pinche cachete se me va a salir por sol. compa, es que no es lo que el video dice. ¿Tienes escuchado? Sí, te dije. Toca, toca, ok. ¿Quieres saber lo que dijo el derecho? Sí, sí, si, 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 cuando tocas cualquier video en reversa siempre tiene un mensaje subliminal. Ese video era de que la piel de la cara de mi compadre ya pedía clemencia, ya no hallaba qué hacer con tanto que cargaba. Estaba como mi compa el coyote a punto de explotar. Saludo, compa el coyote y dice, estamos compadres usted y yo. No hay pedo, no se agüite. Yo también periqueaba y todo el rollo. No se agüite. ¿Qué? No se agüite. No se agüite. es que si yo voy a, si yo voy a decir un defecto de alguien, tengo que decir un defecto mío. ¿Verdad? Oh, bien, Entonces, yo no puedo solo empoder a la cara y no empoder a mí mismo. Pero creo que ha pedido peso también mi compa coyote. Es más, yo dije, hubo un punto donde iba a grabar un disco y me iba a poner Juan Rivera y había aumentado tanto yo, me iba a poner Juan Rivera el coyotito. Ahí te vas. Apaga el video. Sí. Tú sabes lo que te digo. Sí, lo que te digo. De todas formas, ahí les va. Déjenme, me enfoco otra vez porque estos cabrones aquí nada más siempre me hacen que pierda mi cabeza. No me voy a dejar mentir, está ahí sentado. Compadre, si estoy blind, me diga que estoy blind. Mi compadre nunca ha fallado en una cosa que yo le he pedido en mi vida, jamás, jamás. Entonces, cuando estábamos haciendo la casita acá, tenía como 120 bolsas de cemento y despacó que bajar. Bajamos y eso, bajamos bolsas de cemento, bajamos todo. El próximo día era el cumpleaños de Brenda. Le hicimos la fiesta sorpresa. Le repito, nunca ha fallado nada mi compadre. Me manda un texto compa, another baby will make it today. Oye ese pedo. Y dice, I can't wipe my ass. Entonces, wait, wait, that's not the funny part. Antier nos dio la ilustración de como lo hizo. He was serious. He said, le dijo al entrenador, I can't wipe my ass. Dijo que se tuvo que parar en seguir el excusado, empujarse el brazo así. Right? Right? How was it? How was it? You got your shot. Se embaló. Se embalaste. For sure. Es que no alcanzaba así. So, estaba todo lo rido. Si es así, no, so. I saw the wall. And that's it. That's it. I don't know. Y, y como no podía mover el brazo, tuvo que mantener la mano tiesa y le hizo así. Y esas no son cosas que tú quieres guardarte. Like, no hay nada que, que no le quieras decir a cuál. Pero es cierto. Wow. Wow, ok. If it was fake, you don't have to say. Ok. Una cucharada de semillas de chia. No de llorar. Chia se llaman. No chillar. Chia. Una onza. ¿Cuánto es una onza? Una tercia de una taza. Do you have a third cup of it? Aquí está. De almendras. ¿Vas? Liste. Ocho onzas. Ok. De leche de almendra. Ok. ¿Alguien puede callar de perro, por favor? Ok. Leave my dog alone. Una servida y media de comeback de provoked proteína de vainilla y se supone que debe de ser como dos tercias de fresas. Que le derritieran y se hizo este bloque. ¿Va? Pero pues ahorita le aviento al tantón. Al tantero. Al tantero. Sorry, man. Ok. So, ¿Por qué usar estas? Congeladas. Ustedes han visto los videos de mi vieja y los míos y siempre estamos buscando cómo ahorrar feria porque pues está dura la crisis. Entonces, agarramos las congeladas y agarra las frescas se ponen todas choras y a nadie le gusta nada choro. Especialmente a las mujeres. So, anyway. Así nomás. Let's see how it tastes. Let's see. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.